Hola, bienvenido. En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes quitar la contraseña en el sistema operativo Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es entrar a una página que les voy a dejar en la descripción. Esta es la página. Aquí se pueden guiar para hacer todos los pasos. Acá bajamos y lo primero que necesitamos saber es la contraseña de nuestro usuario para poder avanzar. Ahora, primero vamos en el buscador y escribimos ejecutar. Y escribimos este comando. Igualmente aquí lo pueden copiar y lo pegan en ejecutar y le dan aceptar. Les va a abrir las cuentas de usuario. En este caso yo tengo dos, un invitado y el usuario que sería mi administrador. Ahora lo que vamos a hacer es desmarcar esta casilla donde dice, los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. La vamos a desmarcar y le vamos a dar en aplicar. Y ahora en aplicar vamos a poner nuestra contraseña que hayamos puesto para nuestro usuario. Listo. Ahora vamos a reiniciar nuestro dispositivo para comprobar que estas modificaciones sirvieron. Vamos a darle reiniciar y listo. Una vez tenga su computador prendido, les va a iniciar el sistema operativo sin requerir la contraseña. Esto ha sido todo. Recuerda ver la página para tener la guía y seguir los pasos al pie de la letra y te va a servir. Bueno, si te sirvió el vídeo dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!